Resulta de enorme trascendencia para toda la Unión Europea, una sentencia a raíz de una controversia planteada por el Tribunal Federal alemán, a raíz de denuncias de usuarios por la aplicación de tarifas eléctricas y de gas sin informar previamente a los consumidores sobre las modificaciones que se realizaban, conforme a la normativa alemana. Y ahora el alto tribunal de la Unión Europea plantea la ilegalidad del modelo tarifario alemán en los últimos años, ilegalidad que sería extensible desde nuestro punto de vista al modelo energético que tenemos en España, al modelo de tarifas, y que también lo sería en cualquier país de la Unión Europea, donde no se contemple que antes de aplicar una subida de la luz o el gas se informe a los usuarios desde el propio sector energético. El alto tribunal europeo advierte de que los usuarios de todos los Estados miembros deben de recibir una información en un plazo suficiente sobre subidas de tarifas para que estos puedan valorar si aceptan la subida o si cambian de compañía o se dan de baja. Así, lo más importante es que los consumidores, y en este caso los consumidores españoles, podrían impugnar todas las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años en el sector eléctrico y en el sector del gas, si se trata de las tarifas que tienen los consumidores que no se han ido al mercado libre, es decir, los que siguen acogiéndose al modelo de tarifa semi-regulada por el Gobierno. Esto no solo afecta al nuevo modelo de tarifa eléctrica que ha aprobado el Ejecutivo, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, sino también a la antigua tarifa de último recurso. Es decir, afecta a cualquier tarifa de luz y de gas en la que no se produjese una notificación previa de la compañía eléctrica al consumidor, indicándole que en el próximo periodo tarifario iba a haber una subida del precio. Por lo que la impugnación judicial que podrían realizar los consumidores podría llegar a afectar no solo a las tarifas que están produciéndose en 2014, sino bastantes años hacia atrás, tanto en el sector eléctrico como en el sector gasístico. La sentencia planteó una argumentación jurídica en absoluta consonancia con lo que hemos planteado en Facua este año, cuando el Gobierno, en el ámbito de la electricidad, impuso un modelo tarifario en el que los consumidores no pueden conocer cuál es el precio de la luz que están consumiendo en estos momentos. No se les informa previamente sobre la tarifa que va a aplicarse, de manera que nosotros argumentamos que se estarían vulnerando tres directivas comunitarias, la directiva del sector eléctrico, la directiva sobre cláusulas abusivas y la directiva sobre el mercado interior de la electricidad. Es esta última, la directiva eléctrica, la que utiliza el alto tribunal de la Unión Europea para plantear que se estaría vulnerando la legislación en un modelo tarifario donde no se informe previamente al usuario en un plazo suficiente sobre ese cambio de tarifa. Nosotros denunciamos ante la Comisión Europea en el mes de marzo la modificación legal que se había aprobado en España al considerar que ya ni siquiera se estaba publicando en el boletín oficial del Estado la tarifa, con lo cual el consumidor no tenía ninguna manera de conocer cuál era el precio que le iban a aplicar en el futuro en el ámbito de la electricidad. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea va mucho más allá de lo que nosotros argumentábamos planteando, o entendemos que se deduce del planteamiento de la sentencia, que es que ni siquiera publicar en el BOE valdría, sería suficiente para que una tarifa del uso de gas fuera legal, porque no se puede obligar al usuario a que tenga él que buscar la información. Nosotros instamos nuevamente al Gobierno a dejar de aplicar un modelo tarifario en el que no se informa al consumidor del precio que se le va a aplicar, exigimos al Ejecutivo que introduzca un modelo más justo y equilibrado de tarifas energéticas, pero en el que en cualquier caso el consumidor reciba previamente una información por parte de su compañía del precio que se le va a aplicar, y una información con un plazo de antelación suficiente. Creemos que un mes de antelación sería razonable, como ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde todas las compañías, cuando introducen cualquier cambio al alza o a la baja en las tarifas, envían una comunicación generalmente incluida en la factura al usuario sobre la tarifa de aplicación en los 30 próximos días, es decir, un mes de antelación en relación a ese cambio tarifario para que el consumidor valore si acepta o no acepta el cambio, cambiando de compañía o solicitando la baja. Entendemos que el Gobierno conoce la sentencia, es pública desde el pasado 23 de octubre, con lo que tiene que dar una respuesta, tiene que mover ficha y decirnos si acata, si asume el contenido de la sentencia o si nos obliga a los consumidores a ir a los tribunales para que al final se imponga al Gobierno la asunción de lo que dice el alto tribunal.